¿Cuánto yo prefiero estar a solas? ¿Quién diga que no pueda ser las 24 horas? Si llego malentrado, tú discúbres y me arrues Y que nunca me dores Quiero yo, se puede creer en el cielo en la piel Mejor porque no permitimos que esa vena llegue a su final Lo que funciona no siempre es el ideal Es ideal, amor perfecto, es algo ideal Ideal Yo sé que en ocasiones tiendo a ser complicado Que muchas veces me mantengo callada Es preferible y siempre se discutí Yo también, admiro ser un poco alejado Un egoísta con el tiempo apurado Si hay algo más, toma Y pide los del catálogo de amor Que esperarte a ti Que me cantes mañanitas, pero todas las soñadas Que me lleven desayuno, pero vive en Paraná Que estés muy ocupado, nunca sientas que me ignores Y que me regales vos Y yo, cuando diga que no te dores cuando yo prefiero hasta las horas Que tienes que no puedo estar a las veinte cuatro horas Si llego malentrado, no descubres sin años Y que nunca me dores Pero no se puede tener el cielo en la piel Mejor porque no permitimos que esta guerra llegue a su final Lo que funciona no siempre es el ideal No se puede tener el cielo en la piel Mejor porque no permitimos que esta guerra llegue a su final Lo que funciona no siempre es el ideal Ideal Amor perfecto es algo Irreal 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 ¡Gracias!